¿Cuántos viven para adorar al Rey? Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar Yo vivo Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar Yo vivo Eso es hermano Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar Yo vivo Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar Yo vivo Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar Vivo para adorar, para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar Vivo 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 para adorar, para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorar, para adorar Vivo para adorar, para adorar Vivo para adorar para adorar yo vivo Ramamagay Sherem Vivo para adorar Vivo para adorar para adorar yo vivo Señor yo vivo para ti Señor yo vivo para ti Señor si Señor si Señor Shatarararara Shatarararara y postrado con todo mi ser te quiero ver tuyo soy Señor mi vida mi vida pongo en tus manos Dios de gracia vengo en humildad en tu presencia quiero estar clave me oíste me viniste a rescatar contigo quiero estar oíste 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 te quiero te quiero ver tú yo soy Señor mi vida pongo en tus manos Dios Dios de gracia vengo en humildad en tu presencia quiero estar ¿cuántos quieren estar en la presencia del rey en esta hora? clave me oíste me viniste a rescatar contigo quiero estar clave me oíste me viniste a rescatar contigo quiero estar ¿cuánto pone su vida en las manos del rey? mi vida pongo en tus manos Dios de gracia vengo en humildad en tu presencia quiero estar oh Señor dame me oíste me viniste a rescatar contigo estar estar mira el Señor que clave me oíste me viniste a rescatar contigo yo quiero yo quiero estar yo quiero oh Señor llamamos a ti tú viniste en nuestro rescate por eso por eso ahora te cantamos con nuestra fe con mi fe te exaltaré con mi amor te exaltaré te exaltaré te exaltaré te exaltaré te exaltaré Con mi fe, te exaltaré, con mi amor, te exaltaré, con mi ser, te exaltaré, a ti Señor. Con mi fe, te exaltaré, con mi amor, te exaltaré, te exaltaré, con mi amor, te exaltaré, con mi amor, te exaltaré, con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré, con mi amor, te exaltaré. Con mi ser, te exaltaré, clave, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Cuando quieren estar en su presencia, dile clame. Cuéntame, me oíste. Y me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Señor, contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Señor, contigo quiero estar. 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 Contigo quiero estar, rodeado por ti, contigo, contigo, contigo. Yo quiero estar, yo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar, Señor. Contigo quiero estar, contigo quiero estar, adorándote, adorándote. Contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar, Señor. Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Señor Solo contigo Aleluya ¿Cuántos pueden darle ese aplauso más fuerte al Señor? ¿Sabe? Hoy estamos celebrando un día Extremadamente importante ¿Cuántos de ustedes saben Que estamos celebrando un día Extremadamente importante? Hoy es el día Donde sucedió Algo que cambió La historia del mundo Y no sé si usted Está alegre por eso Pero gracias a que Mi maestro Tu maestro Resucitó Nosotros hoy Podemos con seguridad Estar claro De que nuestra salvación Está segura Y eso es motivo Es motivo De regocijo Ahora bien Para que nosotros Podamos conectarnos Al cuerpo de Cristo Y podamos No llegar aquí A solamente Cantar algunos coros Y acordarnos de la cruz Para que nosotros Podamos realmente Cambiar nuestra vida Tenemos que conectarnos A lo que tenemos que conectarnos ¿Sabe? La iglesia No es un lugar De playground No es un lugar De juegos Es un lugar espiritual ¿Cuántos están conmigo? Lo que hacemos aquí No es cantar coritos Es adorar Entonces cuando nosotros Estamos en la iglesia Y llegamos aquí Tenemos que entender Nuestra identidad Dentro de lo que está sucediendo Y nuestra identidad Es que nosotros Somos seres Espirituales Para que suceda Algo espiritual Hace falta Gente espiritual La palabra dice En primera de Pedro Dos cuatro Acérquense al Señor Jesús No la aprenda No la aprenda todavía Quien es la piedra viva Rechazada Por los hombres Mire esto Él es la piedra Que la rechaza el hombre Porque el hombre no es Espiritual en su naturaleza Pero elegida Y de mucho valor Ante Dios Que si es espiritual Ustedes también son Como piedras vivas Que Dios utiliza Para construir Un templo Espiritual ¿Qué es este templo? Es un templo Espiritual ¿Qué es este templo? Es un templo espiritual Díganle al que está a su lado Yo soy Un templo Espiritual Y como soy espiritual Me tengo que comportar Espiritualmente Yo le voy a pedir Que usted se ponga de pie Que usted levante sus manos Que usted aplauda al Señor Esto no es ningún velorio Esto es una fiesta Y yo le he enseñado a la iglesia Que para que suceda algo espiritual Tiene que haber gente De acuerdo espiritual Así que si usted vino A que pase algo Usted tiene que envolverse En la fiesta espiritual Que tenemos Así que iglesia Yo le voy a pedir De por favor Que se conecte A esa presencia De Dios No se quede Como un espectador Sea parte De lo que estamos Haciendo No se lo digo Por regaño Se lo digo Por buen consejo Se lo digo Para que usted Pueda ser parte De esto Y lo disfrute Tanto como nosotros Porque sabe Yo le puedo decir Por parte mía Yo voy a buscar a Dios Yo voy a conectar A su presencia Me la voy a disfrutar Me la voy a saborear Me voy a saborear Su gloria también Pero yo Como buen hermano que soy Quiero que usted También se la goce No quiero que escuche Mi testimonio Quiero que usted Tenga el suyo ¿Cuántos quieren tener Un testimonio De la presencia de Dios En su vida? Pues yo le voy a decir Como se hace Usted levanta sus manos Usted cierra sus ojos Y usted se conecta A la presencia Sobrenatural Espiritual Que hay en este lugar Amén Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó Donde empezó Nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa La pasión en mi mirada Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame a la cruz Llévame al madero Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó Donde empezó Donde empezó Nuestra amistad Y además Solvame al madero Le vesó Donde empezó Nuestra amistad Llévame a la cruz Tú, y llévame a la cruz, ven, solo allí hay restauración, solo allí renuevo mi amor, solo allí hay restauración, solo allí renuevo mi amor, llévame a la cruz, oh Señor, llévame a la cruz. Oh Señor, llévame a la cruz, llévame a la cruz, oh Señor, llévame a tu cruz, a tu cruz. Oh, llévame a la cruz, llévame a la cruz, solo allí, ven, solo allí hay restauración, solo allí renuevo mi amor, solo allí hay restauración, solo allí renuevo mi amor, llévame a la cruz, oh Señor, yo quiero estar ahí, llévame a la cruz. Donde empezó todo, llévame a la cruz, donde me hiciste salvo, y llévame a la cruz. Yeah, llévame a la cruz, donde encontré mi sanidad, y llévame a la cruz, donde encontré mi libertad. Lévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, oh Padre, llévame a la cruz, que no se me olvide nunca, tu sacrificio, por el cual me has hecho vencedor, por el cual me has hecho vencedor, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, esa es mi adoración a ti, tuyo soy, Señor, entregar mi vida como tú lo hiciste por mí, tuyo soy, Señor, no hay nada más que yo pueda dar, todo mi ser te lo dedico a ti, Señor. Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, díselo, repítelo, repítelo. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, entrego mi vida a ti, Señor. Señor, tuyo soy, Señor, entrego mi vida a ti, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Señor, tuyo soy, Señor. Señor, tuyo soy, mi rey. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, mi Dios. Señor, tuyo soy, mi vida a ti, Señor, tuyo soy, mi vida a ti, Señor, tuyo soy, tuyo soy, Señor, tuyo soy. Adorarte yo, Señor, yo soy, Señor, tuyo soy, ordinará yo a ti, Señor, mi vida a ti, Señor. Mi vida la pongo a tus pies, todo mi corazón, mis pensamientos los rindo a ti, Señor. Mi boca la dedicaré A adorarte a ti Señor Toda mi vida, toda mi vida Oh mi Rey ¿A quién más podré adorar? ¿A quién más podré adorar? Solo a ti Tú eres mi Dios Mi Salvador Tú eres mi Rey Mi Redentor Yo te adoro a ti Señor Te adoro a ti Mi Rey Yo te adoro a ti Señor Te adoro a ti Pon hambre en mi ser Por más de ti Señor Pon hambre en mi ser Por más de ti Señor Hambre que no sacie jamás Pon hambre de ti En mi corazón Es lo que pido hoy Pon hambre de ti Oh mi Dios Sáciame 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 con tu presencia Oh Señor Sáciame 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 de ti Sáciame 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 de ti Sáciame 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 Si tú me das de comer Mi hambre saciaría Mi hambre saciaría Mi hambre saciaría Si tú me das de comer Mi hambre saciaría Si tú me das de comer Sáciame 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 Señor Díselo al Rey Sáciame 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 de ti Sáciame 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 Señor Sáciame 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 de ti Sáciame 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 Aleluya, puede tomar asiento ahora vamos a tener una participación especial por parte de nuestra amada pastora la pastora Milagro Dilán así que tome asiento, póngase cómodo deje que el Espíritu Santo le ministre ella ha preparado una danza especial para nuestro maestro, para honrarlo a él y para que ustedes se gocen en su presencia así que les dejo con nuestra pastora la misma la pastora Milagro Dilán Melody, sweet melody Holy Spirit singing tonight Harmony, sweet harmony Is thy presence bright and bright Ahí viene el ángel con su cantor cantando nueva canción para adorar El monte santo en su resplendor cantando restauración de amor y paz Son de gloria, 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 gloria It's never time to say goodbye Your holy presence bright and 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 bright ¡Gracias! 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 ¡Gracias!